Estamos justamente aquí en el puente Achirana, en una zona que todavía no se define a quién pertenece. Estamos justamente en el límite entre lo que son los distritos de Pachacute y de Tate. Y nos encontramos con esta obra. Lo lamentable es que se está rompiendo las veredas nuevas para hacer otras veredas en el mismo lugar, según el expediente técnico de esta obra valorizada en más de 1.300.000 nuevos soles. Llegó la comitiva de la Municipalidad de Pachacute para impedir que se siga rompiendo la vereda, como aquí notamos. Hasta aquí llegaron las máquinas, pero fueron horas que rompieron las veredas. Y como podemos notar, aquí están las veredas en buenas condiciones que se pretendió seguir rompiendo increíblemente. Alguien tiene que responder por todos los daños ocasionados. La empresa constructora no se sabe de quién se trata, pero que ha dejado así en estas condiciones, en la zona que todavía no se define a quién pertenece, a Tate o a Pachacute. ¿Aquí la vereda la han roto? La han roto, señores. No sé qué es lo que tiene el señor alcalde de acá a Tate, aquí, aparentando que nosotros pertenecemos acá a Tate, pero en realidad no hay nada que ellos, hay ni siquiera buena amistad con ellos para poder hacer nosotros. ¿No le han comunicado ustedes a San Huarco que iban a romper las veredas? En ningún momento, a ninguno de acá, del lugar de San Huarco. Estoy indignado que han roto su vereda, pues. Mira cómo va quedando esta vereda, cómo va a pasar la gente por acá. Inclusive ha visto que la gente, son mis familias que están pasando ahorita, ellos son, entonces, ¿cómo van a pasar por acá? Tienen que pasar por la pista. Peligra la vida del ser humano para desviar esto para pasar. Tienen que pasar por la pista. Peligra o no peligra. Peligra, es un peligro. Entonces, supuestamente que no puede ser así, tenemos que tomar en cuenta el respeto de la humanidad, que pase esto, no sucede esta cosa en esta manera de índole, no es darle, ya es tiempo de que mantenga un poco de respeto a nosotros de la población. ¿Cómo va a destruir? ¿Ustedes no van a permitir que sigan rompiendo porque aquí han intentado seguir? Yo, como la directiva de la autoridad, de acá de San Huarco, no vamos a permitir en ningún momento, de ningún momento. Mire, cómo van a destruir. Qué lástima que rompan veredas nuevas, pues. Malgastan el dinero. Se va a volver, claro, malgastan, otra vez hay que invertir para nuevamente reconstruir, cuando eso debería de ya poner en otro, en inversión, en otro lugar que en realidad necesita. Está todavía por delimitarse a quién pertenece toda esta zona, pues, a Tate o a Pachacute. Señor, nosotros, con todo respeto que se merece, nosotros la decidimos, porque en realidad a dónde queremos pertenecer. ¿Usted a quién quiere pertenecer? ¿A qué distrito? Nosotros, de Pachacute. Toda mi pre, yo estoy pagando en Pachacute. Toda mi... Pero ahora le está ejecutando la provincial a solicitud del alcalde de Tate. No sé, señor, eso no sabemos nada. Sí, bueno. No sabemos nada. Y ahora, señor Mancheco, por allá rompieron la vereda, pues, buena parte. ¿Quién la va a reponer? Supuestamente que la destruyó, tiene que reponerlo. ¿La empresa constructora? Claro, es el directo responsable, porque en realidad, ¿quién va... El que rompe, el que malogra, es el directo responsable. Así han dejado la vereda aquí, en esta zona de San Guarco. Totalmente rotas, veredas nuevas, increíblemente, la han roto para poder hacer nuevas veredas increíbles. Doble gasto aquí, en la zona de San Guarco, en la jurisdicción de Pachacute, Contate, cerca al puente La Chirana, en prolongación Tupac-Amaru. Gracias. 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 Gracias.